Voy por la calle De la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando Nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No mija Y sé que al decirte Estoy pobre No puedes sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo Y ponernos a tus pies Pero yo No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar